Hola a todos estamos de vuelta con Cuphead. Vamos a seguir avanzando. Estuve haciendo fila pero luego me di cuenta. No hay fila. Vamos a entrar al remodelado de éste. Bepi el payaso en el carnaval confuso. Ok, vamos a ver. Ah, es un payasito. Que se sube su carrito. Ah, mira, creo que sí he visto esto, sí me acuerdo. Au. No sé de qué sirve pegarle a los patitos. Ok, esos patitos para parry. Bueno, ya saben, siempre las primeras veces es para ver qué está pasando. ¿Por qué atropelló el payaso a la taza? Para ver cómo se despedaza. Ok. Se hace que tengo que buscar otro run and gun para comprar más cosas. Oh, no. Los patos, los patos, los patos. Ok, primero se queda así dando vueltitas y luego hasta que ya arranca, sí. Ándale. Ahora lo malo es que se me olvidó el patito. Ahora lo hice muy antes. Ok, ahora no hizo lo que quería. Qué decepcionaza como nos pinchó el globo, la pobre taza. El buen payaso le dicen. Ok, la primera fase sí se queda ahí. Y ahora sí. No está de más dispararle un poquito para arriba para quitar esos patos de aquí. Está, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos viendo más o menos cómo hacerlo. Creo que ya va a empezar a hacer algo diferente, ¿no? Sí, ya. Se cayó el payaso y regresó. Oh, oh. Hay que tener cuidado con el carrusel. La montaña rusa que diga. Ah. Quiero hacer el parry, pero los estoy reventando antes de tiempo. ¿Se puede ser para arriba, verdad? No, no se puede ser para arriba. Tengo que saltar y pegarle. Vamos, vamos. Eso. Ahora se muevo muy para acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos bien, vamos bien. No muy bien, porque ya me pegaron, pero vamos bien. A ver si le caigas. Está bien curioso. Quería saltar en su naricita, pero no pude. Y también estaba viendo que cuando te golpean suena el ruido de que se rompe la taza. Ah, no tenía la carga llena. Con razón. Órale, payasito, órale. Uy, 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 uy. Se acelera. Se quiere meter de más. Hasta ni dash necesito. Con que el patito no me esté estorbando. O al menos de que esté muy lejos, como ahí. Eso, cáigase, cáigase. Lo que sigue, 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 lo que sigue. Ah, tiene púas en la parte de atrás de la cabeza, ¿verdad? Ese es el problema. Y ahí también. Ya las vi las púas. Ok, vamos a hacer esto. Ándeles. ¿Qué falta, qué falta? ¿Qué es esto? Quiero decir que es un caballito, pero no es un burro. Parece que aquí me conviene más usar el que persigue. Oh, oh. Ok. Estaba esperando que hiciera algo diferente. Mira, ahí, según yo hice el parry, y no. Y todavía me falta otra fase. Ni a la mitad voy. Ups. Ups. Ok. Vamos, patitos. Vamos, payasito. Te quedas muy graciosito. Te quedas muy graciosito. Pues sí lo eres. Se cayó. Pero hay que recordar que la cabecita y la cola tiene púas para no tocarlas. Si voy a hacer parry en su naricita, tengo que medir que no caiga en su lomito. Porque si no, me hace dañito. Lo hermoso de hacer palabras con hito diminutivas es que todas riman con sí mismas. El payasito está muy bonitito. Aunque bonito también rima solo. No, no, no. Aquí viene esta cosa. Ah, que ya vi. Ah, raise. Que ya tengo la carga llena. Ah, justo. Este tampoco era el botón. Toc, toc. ¿Quién es? ¿Soy yo? ¿Quién yo? El caballo. ¿Es un caballo o es un burro? Parece un burro, un asno. ¿O es un caballo muy burro? No, 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 no. Por ejemplo, aquí puedo ver esto. Digo, ah, mira, déjalo. Si, merengue. Serías invencible si los patitos siguieran saliendo, amigo. Tráemelo. Oralee, coma. Ay, no me hizo nada los picos. ¿Tampoco sí me da un poco de invulnerabilidad el especial? No lo vi. Eso. Eso. Ah, no hice el parry. Yo ya me estaba premiando yo solo diciéndome eso. Y nada. No lo vi. Ay, no, todavía le falta otra frase. Otra frase. Me engañas. No te regreses y te vas hacia adelante. Vamos a esperar el parry para no se vea. ¿Qué me pegó? Me aparecí muy antes. Y ahí también otra vez que nunca suelto el botón de disparar y me arruinó los parrys. ¿Se cayó? Sigamos practicando. Sigamos practicando. Me fui directo al globito a morderme. Tal vez no confiarme y acercarme tanto. Todavía no hay patito parry. Vamos a usar el especial sin querer, bueno. Ahí quería hacer un dash. Ah. Quién sabe cómo presioné el botón tan lejos. ¿Se le cayó? Arale, arale. Sí, tengo que aprender también a dejar de disparar. En algunos casos. Ahí está. Muy bien. Mira, ahí no me salió el parry. No se vale. ¿Es porque se reventó? No, pues igual se reventó y me hizo año. Cuidado con los púas. Ok, ya sigue el burrito. Vamos a guardar el especial para el burrito. A ver si no me pega. Ok, no, no me pego. Quería hacer el parry a la otra y no le doy. Que sigue, que sigue, que sigue. Ok. Y ahí viene el carrito. Ok, ahora sí puedo. No sé si esos monitos en el carro me hacen daño. Ay, pobrecito. ¿Qué sigue ahora? No, no, ¿qué es esto? Un hongo gigante. Ah, son paraguas. Ok, lo puedo subir aquí. En el carro de la muerte. Lanza bolitas. Ah, son pingüinitos y también monitos. Ay, lanzan pelotas de béisbol. ¿Qué es una taza que se cae de un columpio? Una equilibra... Equilibristaza. Ah, tenía el poder lleno. Apenas estoy viendo todas las tarjetitas que tenía. Ah, disparé. Sin querer. Sin querer, queriendo. Para que ya te hubieras caído. Ahí está. Al suelo. No, no se vayan al piso ustedes, globos. Necesito el parry. Ah, ya tengo la barra llena. Pero no, me va a esperar el caballito. Aunque ahora pensándolo bien no está tan difícil esa fase. Eso. Ah, este debo de dejar de saltar. Y si me quedo así abajo de él. Aunque no. Sale eso. Sale el carrito. Toc, toc. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué yo? El caballo. Muy buena, muy buena. A ver, patito, patito. No puedo medir ni un salto. Ya. ¿Qué está pasando aquí, Dema? ¿Qué está pasando aquí? Eso. Ten cuidadito. Que de repente se va para enfrente. Va que va en vez de para atrás. Eso. El suelo. ¿Cuántas caídas puede aguantar un payaso? Parecer muchas. Caí a las púas. Tal y como me lo digo. Y ya. Así como si nada. Ya nos golpearon dos veces. Se te pasa por descuidado. ¿Qué pasa? Ok. Ahí está. Uno menos. Sigue el caballito. El toc, toc. El caballo. Ok. Va a ser esto. Me puedo quedar aquí. Pero ahora viene el carro. Hay que recordar que viene el carro. Ándele. Sí. Se me hace que esa es la mejor forma de lidiar con el quedarte abajo de él. Te lo tumbas bien rápido. Al suelo. Ándele. Sigue el paraguas. Órale. Coma. Líquido raro que tengo en mi taza. Los pingüinitos. Cuidado con los pingüinitos. Ok. Carritas. Entonces mejor me espero a los pingüinitos. Es que el carro se los lleve. Y sigo tratando de hacer más daño posible a esta cosa. Caí justo en el pingüinito. No me digas que... Estoy tocando la banderita. Y no me alcanzo a agarrar. Ok. Ok. Bien jugado. Bien jugado juego. ¿Dónde está mi pingüinito. ¿Dónde está mi pingüinito? Mi patito rosa. ¿Dónde está? Ahí está. Y le disparé. Ahí está. Y le disparé. A suelo. Está bien rara esa... A lo lejos se ve como que una luna. Se me figura que tiene una cara muy familiar. Pero no sé de qué sea. Vamos, 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 vamos. Esto está sencillo. ¡Tadá! ¡Ay, sí me pegó! ¡Nah! Ok. Aquí no alcancé a ponerme abajo de él. ¡Ay, sí me pegó también! ¡Qué tristos! ¡Órale, váyase de aquí ya! ¡No llore, no llore! ¡No llore, no llore! ¡Que aquí el que llora soy yo! ¡No le tragué lo que sea que tengo aquí! ¡Ah! Casi me caigo. No sé si es mejor tratar de lidiar con ellos o evadir sus pelotas. O sea, me figura que lo mejor ahí es tratar de... ...bustearlo lo más rápido posible. Y tratar de llegar ahí sin solo un corazón. Tener más de un corazón. Ah, ahí me equivoqué. Usé el especial en vez del dash. Pero bueno, igual. Eso me... ¿Por qué? No entiendo cómo confundo los botones o qué pasa. Está raro. Yo digo que es la costumbre de Megaman X. Mis reflejos... ...automáticos me hacen presionar el botón... ...con el que te resbalas en el Megaman X. ...como no lo voy a seguir para práctica. No lo voy a seguir para práctica. Si le gano, pues qué bueno. Para afuera. Para afuera. Recordar la cola. Ok, aquí nos quedamos abajito de él. ¿No habrán pensado en eso, que te puedes poner así abajo de él? Bueno, ahí me encerró A lo mejor nomás había tenido mucha suerte en esa fase Y que no me toca que esté tan cerca El carro Ok, viene el patito Muy bien, muy bien, muy bien Me gustan los patitos como las hacen De hecho, siempre he querido ir a una de esas ferias Donde tiene un tiro al blanco y dispararle hacia los patitos Con los rifles, pero no Casi no he ido a las ferias de aquí Ah, no hice el parry ¿Por qué? Ya ven cómo me odio Ve ahí otra vez, lo mismo, dos veces seguidas No puedo hacer parries No, el timing me es, no sé, no puedo Me es muy raro el timing, me falla mucho Como que lo, a veces lo quiero hacer muy rápido Me pasa mucho en muchos juegos que tienen doble salto Que no es necesario que salte doble, pero lo hago Y presiono dos veces el botón Casi siempre, lo más rápido posible lo hago Pero si me espero tantito, medio segundo Si hago bien el parry Es lo que tengo que hacer Aprender a saltar con tiempo Y esperarme para el parry Porque a veces lo hago así muy rápido Y pues no, no me funciona Le pego lo que no quiero pegarle Y ahí, ahí sí lo hice con tiempo Se lo voy a dejar ahí Tal vez a lo mejor también hay que aprender a evaluar Si te conviene o no agarrar un parry Si los quiero agarrar todos, a lo mejor no conviene Ok, vamos a esperarnos a A esta cosa así Y aquí hago este dash No, no puedo quedarme ahí Si viene un carro tengo que alejarme Porque si no, ya perdí Muy mal, muy mal, muy mal Vamos a practicar el parry No llore, no llore Llorele, apresúrese Si, la luna tiene una cara muy familiar Pero no le ha, no veo quién es Está pensando a lo mejor Usar el poder cuando vengan bajando los pingüinos Aquí así Ay, yo presioné el botón Que no era ¿Por qué hago eso? ¿Qué juego? ¿Qué otro juego hay que hace el poder con el botón Y? Debe de haber otro juego Porque mis reflejos me están traicionando Y hago eso En otra dimensión Si hubiera cambiado el botón Y a lo mejor estaría yéndome mejor Pero ya Ya estamos muy acá Ya no me conviene cambiarlo Vamos a acostumbrarse O perder O seguir perdiendo Muy bien Así Sigamos Recuerda la cola Aún así me pego Globitos Es que también salen unos globitos abajo Aquí sigue este burro No hay que quedarme encerrado Listo Listo Te tengo Te tengo No Ok Se fue justo a tiempo Ok Ahora tengo dos de vida A ver si aguanto un poco más No llore No llore Se me hace que sí conviene usarlo Como les digo Cuando Estén los pingüinos abajo Le hago el daño Y limpio a los pingüinos Para que ya no me estén haciendo daño Ahí va mi vida Lo malo es que dejé uno atrás Ese de atrás me va a matar Sabía La otra vez los aventó Todos enfrente de mí Y ahora sí está atrás Estuve tan cerca De ganarle ya Pero cerca no es suficiente Cerca no es suficiente Hágase para atrás No Mi parro También no sé si sea mejor así Guardarme los especiales O usarlo lo más rápido Lo más pronto posible Ahora no usé la nariz Ahora no usé la nariz Sí me pegó Ya no más escucho ese ruido De la taza romperse Es de lo peor Así es como debería suceder siempre Cuando suena así la fiesta Es que ya hice todos los parries necesarios Para el rango Se me figura Vamos, 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 vamos Ahora lanza los pingüinitos Del otro lado Todos por favor A lo mejor no más significa Que ya los tengo todos llenos Síguelos lanzándolos Síguelos lanzándolos Lo lanzé muy antes Me estoy equivocando En cosas muy simples Yo creo que si llego Con tres corazones Al final Ya le gano Suelo Ahí viene la carita Cuidado Cuidado Perfecto Perfecto Tal vez aquí sí Presionar el botón Como les digo Que no Vean Vieron ese parry Tan mal hecho Así es Como me pasa siempre Y ahí también Lo quise hacer Y lo único que hizo Fue Quitarme un pedazo de vida No Se hace que Pues así debe ser Un riesgo Que sea el parry Que te están premiando Ahí vamos de nuevo A la fase final Con un corazón nada más Un lado de HP No llore El que llora aquí soy yo Vale Ríase Ríase Así que no subir de una vez Porque luego el carrito me pega Ok Voy a tratar de Quedarme lo más Posible arriba Y lanzar el especial Y a ver si no me snipea otra vez El pingüino este Ah el carrito Está el carrito Se llevó el pingüino Muy bien Vamos tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Un poquito Me faltaba Todavía más El béisbol Me derrotó Ok Vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Mejorando Ahí vamos Mejorando Es lo que me tengo que decir Para creérmela Porque no es cierto Estoy empeorando No he logrado Llegar A donde estaba Antes Vale Le pegué Patito Perdóname No te quites pegar Ya que Quería hacer doble parry Ahí pero no Perfecto Mira si Esto es lo que Les decía Que me serviría Usar el botón En esta fase Si nos sirve Uff Que bueno No me pegó Las púas No Voy a ignorar Ese parry Gracias Muy amable Pero no Ahí viene el carrito No voy a poder hacer esto Como quiero Lo bueno es que no está Difícil de esquivar Lo que lanza Ahora sí Estás frito Frito estás Pobrecito caballito Burro A ver si es cierto Como dicen Llegabas a la tercera fase Con tres de vida Ahora sí lo paso ¿Será cierto? Vamos a ver Hay que subirnos Luego Luego Arriba Ni modo Que me suba Para abajo No pude No pude No pude No pude No pude Báreli Coma No Béisbol ¿Por qué? Béisbol Ahí viene Más Béisbol No Ok No La última pelota No la vi Otra vez Estaba tan cerca Otra vez Esa última pelotita No la vi Se los juro No Yo creo que sí Me creen Está la evidencia ahí Yo hubiera ganado Si lo hubiera visto No es cierto A lo mejor Si lo hubiera visto No hubiera alcanzado A reaccionar Tampoco Deme ese parrín Muy bien Casi caigo en la flama Ok Venga Aquí quiero usar el botón Pero como les digo Si viene el carrito Pues no nos sirve No nos conviene Solo cuando está No está el carro Hasta ahora sí Se me figura Que estaría muy bien Si pudieras usar Este disparo Con el otro stick Que no usas Así como los juegos Que son de Twin Stick Shooters No sé si los conozcan Déjame ver Si me acuerdo De algún juego Que sea del estilo Pero hay muchos juegos Que solo lo juegas Con dos sticks Ya Con uno te mueves Con uno te mueves Y con el otro Disparas Y la dirección Del disparo Es a donde muevas El stick Si pudieras disparar Así Estaría muy bien Y obvio Que si lo estás haciendo Con ese stick Pues a lo mejor No te puedes mover O sea que no se mueve O quién sabe A lo mejor Quitar la mano De los botones No es tan buena idea Estarías quitando Completamente La mano De los botones Para usar el stick Tal vez haría Mucha maniobra Y me cajaría Igual Diría Es que tengo Que quitar la mano De los botones Para ir al stick De seguro Es lo más seguro Que diría Siento que necesito Ya usar otra arma No Esta está muy buena Para los jefes Pero O sea la otra No la estoy usando Nunca casi Muy situacional Donde vienes Donde vienes Donde te vas Y ahí te quedas Fuera No llore Y váyase Y andale Traiga su paraguas Para sus lágrimas Vamos Vamos A ver si me puedo subir Lo más rápido posible Si es que también Creo que no O sea no pasa nada Si toco el centro Si Yo estaba preocupándome Del centro Como si me pudiera Hacer daño Al centro Tal vez eso Me habría ayudado Pero Aún así No pude Así le pegué Al penguino Pobruchito Vamos 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 Ya pasé La media hora Ya debería haberle ganado Pues ya debería haberle ganado Estuve súper cerca Dos veces Sabía que iba a pasar eso Pero quería hacer el parry Me falta esa evaluación De Si veo que no Debo de hacerlo Deja no hacerlo Me voy muy decidido Ah si Deja voy Y agarro ese Rosa Ese parry Ahora si lo puedo hacer Ahora no Vamos a ver Vamos a ver si no me pega Este burro Para afuera Vas Para afuera Ábrale Ah no Me faltó ¿Por qué? Es justo cuando salto Me leo como el burro No llore No llore Apresúrese Que ya estoy A un corazón De morir ¿Sabes que si es más fácil De este lado? Porque vienen de este lado De todas las plataformas No puedo lidiar Con esos pingüinitos Vamos vamos Ya quiero ganarle Ya me tardé Entonces me imagino Que ya De aquí en adelante Ya me voy a tardar Como una hora En cada uno O más Depende de cuál Ok Me voy a en el parry Porque Me lo arruino yo Todo Me lo arruino yo Solo Tan fácilmente Me gusta Como voltea Los ojitos Así como que Está esperando A que haga algo Ya es hora De irnos A otro nivel Aún nos vamos Bienvenidos a este patito Muy bien No me imagino Como va a ser El modo difícil Será todo más rápido O solo tendrás Una vida O no sé Me imagino Que debe ser Todo más rápido Y con más proyectiles Ya También se me estaba olvidando Usar el dash Vamos 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 Ok No saltar No saltar Porque el burro Ah Mira Ahora no salta Y igual El burro me disparó Odio este burro Siempre me pega Me sorprende Me va a pegar el carro Que maldito Ok Me vamos de nuevo Con una vida nada más Mejor hubiera fallado Ese par Ya Para reiniciarlo Órale Coma disparo Coma Coma disparo Coma disparo Coma disparo Coma disparo Coma más disparo Ya Ah Vale así Mero Ah El carro El carro El carro No me fijé En que venía el carro Necesito fijarme Se escucha Las campanas Vamos Vamos Cuphead Es hora de irnos A otro lugar Póngase buzo No caigan Las mismas trampas De siempre Ok Así es Globito La naricita Que no fue el globo Ah Caí justo Donde apareció Es A ver si no Me pega otra vez El burro Con sus Impredecibles Ataques Me imagino Que esa es La balanza De que sea tan fácil De derrotarlo Si te pones Abajo de él Ahí debía haber Es el dash No lo hice Ahí Vamos de nuevo A la última fase Con uno de vida Ahora le coma mi disparo En la cara Coma Ay Hice el dash En vez de usar El especial Porque Bueno me salvé Pero Vean Por qué hago eso No entiendo No Mi cabeza No procesa Las cosas O qué Ah mira Ya le gané Le gané Fallando El especial Alguien Tontamente Oh my god Bueno B más Es mejor Que una C menos Subimos Subimos de nivel Tienes el contrato De alma De Bepi El payaso Yeah A ver ¿Cuánto hemos muerto ya? Dígame por favor Señor fantasma Que se ríe de mí En todas Sus peleas Y a lo largo De todas Mis rimas Han fracasado Y perecido 94 veces Vamos para los primeros 100 Y ahora ¿Qué hacemos? En el siguiente video Está la pirámide esta Podemos cruzar aquí ¿Qué más hay? Ah mira Aquí hay un run and gun A lo mejor podemos hacer esto Para conseguir más dinero Apenas iba a preguntar ¿Tendré que regresarme A la primera isla Para comprar? Pero no Aquí está la tienda A un lado Excelente Bueno Pues continuamos En el siguiente episodio Cuphead Gracias por ver Y pues me imagino Que así va a ser De aquí en adelante Vamos a tardarnos En ganar Al menos de que Me haga gitgud Y gane más rápido Pero quién sabe Gracias por ver Los veo a la próxima Saludos a todos Sale bye Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos